Mona desde muy temprano viajó hasta Guadalajara y nos estuvo compartiendo cómo se la estuvo pasando nuevamente conviviendo con Erika Vega y con Maya Nasor, también porque estuvo haciendo colaboración de la nueva colección que sacó. Es la primera vez que Mona se modela de esta manera una marca, como les digo, Erika Vega las invitó nuevamente para que estuvieran colaborando con la nueva colección y se ve que Mona estaba muy nerviosa pero se veía súper bien y también Maya Nasor, todas ahí muy guapas, cómo lucían con la colección de Erika Vega que ya queremos ver esas fotitos. A ver qué tal lucían y pues qué tal se veían porque pues como les digo, Mona pues estuvo viajando y pues yo creo que en estos días va a estar colaborando con otros influencers, así que aquí se los voy a estar dejando. Cómo se la estuvo pasando el día de hoy en Guadalajara. La verdad es que todas se veían muy guapas ahí luciendo toda la colección que sacará Erika Vega próximamente. Ya se veía venir de que pues iban a estar colaborando porque Erika Vega se veía muy emocionada con Mona desde que pues estuvieron conviviendo el primer día. Hola chicas, ¿qué tal? Pues ya me acabo de maquillar Pepe, ya solamente estoy esperando mi ropita con la que voy a modelar y pues a lo mejor más al latito las miraré. Pero ya, ya estamos listas, cabrón, miren qué tal mi maquillaje que me hizo Pepe y pues obviamente pues me volvió a planchar el cabello, pero miren, este maquillaje que me hizo es como más para andar en el día. Tengo nervios, güey, porque hoy voy a conocer otras dos chicas diferentes. Toda desmaquillada y Mona bien perra ya. Yo pues vamos a maquillar de perra. Oigan, y ya voy lista, súper bonita, arreglada como me dejó Mitch. Voy a unas fotos para la línea de ropa de Skin by Erika Vega que cuando la vean se van a infartar. Entonces vamos a ir a tomar unas fotos bien bonitas. Oigan, y miren ya con quién llegué, con Erika. ¡Oigan! Ya estamos listas haciendo las fotos que están quedando súper perdísimas para que las vean después. ¡Hermosa! ¡Vean estas hermosuras! ¡Qué preciosas! Y por acá tenemos también a mi preciosísima Sam. ¡Hola! Y acá está mi preciosísima Aya. ¡Hola! ¡Lisísima! ¡Lisísima! ¡Mamacita! 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 Maya va a probar un corico que es un dulce tradicional de Sonora ¿Te gustó Maya? ¡Delicioso! En Sonora, y no has probado la carne Cuando vayas me tienes que traer Hola Mona me va a probar un corico ¿Tu me dices que tal Mona? ¡Mmm! ¡Rico! ¡Está bueno todo lo de Sonora! ¡Qué rico! Música 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 ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué tal se la estuvieron pasando ahí conviviendo con otros influencers? También como les digo estuvieron invitando también a Sam Espinosa que pues ahí estuvo pasándosela con Mayanazor y con Mona Y pues ahí aunque andaba un poquito nerviosa Mona pero a todo dar se la pasó ahí y se veía muy bien con todos Con toda la colección que pues ahí estuvieron luciendo pero qué opinan ustedes al respecto ahí de lo que nos estuvieron compartiendo